Pues nosotros con mucha disciplina, con mucha disciplina y yo creo con mucha verdad y con mucha confianza de que desde la más absoluta verdad saliera esa cosa disparatada. Ha sido un reto de por el espacio, por la situación, por qué no nos movíamos. De olivares, yo creo que positivo es su corazón, es su bondad. Y negativo... Ay, no sé, es que me gusta todo. No tengo nada negativo. Yo a lo mejor que resulta un poco antipática. Pero es que no lo eres. Ya, bueno, no lo sé. Es que yo tampoco. O sea, a mí de ella sí que me gusta esa cosa como tan inocente, tan aparentemente, ¿no? Tan naif, que parece que todo es nuevo, entusiasta, ¿no? Y que luego sí que es una chica que parece que nunca ha roto un plato y tiene una vivencia increíble, tanto que me ayuda mucho a mi personaje. Y... ¿Tú? Sí. Hablando de los personajes, ¿no? Sí. No, no, no. Que quemase las galletas. Galletas. Yo me quedaba muchas veces paralizada por crisis, sí. Yo también. O sea, que yo. Sí. No sé. Yo no sé tú, pero yo seguro. Yo creo que ella. Yo aguanto más. ¿Tienes más aguante? Sí, sí, creo que sí. Hombre. ¿Te ha tocado alguna experiencia? Sí. Sí, sí. A mí también. Y no aguanto. O sea, si tengo que levantarme a las cinco de la mañana a trabajar y es un martes y estas con jaran y guitarritas, pues voy a llamar a la policía. Saben los dioses. Vamos. Las dos. Yo. Lesionada. Ah, porque es más... Yo. Tú. Yo no. Ella... Adriana es más... ¿Haces que eres muy aventurera? No, pero Adriana es más... Yo no soy aventurera. No, parece que sí. ¿Y me va a escalar por ahí? No. Yo también, verdad, sinceramente. No me vais a ver escalando con el vértigo que tengo. Pues tienes, o sea, como más Lara Croft, ¿no? Sí, sí, sí. Soy más de sofá y peli. Yo estoy con ella. Yo voy a imaginar que tú no vas a ser, yo qué sé, más arriesgada, ¿no? Sí. Aquí los trabajos más arriesgados. Pues no, pues no. Bueno. ¿Cuál es el más arriesgado que has hecho? ¿De aventura? Sí. Hombre, pues he hecho cosas así, rafting, yo qué sé. Para mí eso ya se ha arriesgado. Rafting. Hombre, rafting es arriesgadísimo. Rafting, el piragüismo, todo lo que tengo que ver con el agua, que me gusta mucho. Pero, por ejemplo, no me tiraría en paracaídas. O sea, no me siento tan aventurera. ¿Tú, Pilar? Johnny Muerta. O sea, Johnny, pero sí. Ah, a ver quién es más aventurera aquí. No, no, a ver, yo soy muy... A ver, también, yo ya tengo una edad, ¿sabes lo que te digo? Que yo sí que he sido muy aventurera, tal, pero... A ver, no, yo... Es que yo tengo miedo a las alturas, entonces... Claro, ha sido un vértigo terrible. Las no tienes un vértigo. Sí. Y a mí me cuesta, por ejemplo, montar un avión. Ah, que monto y voy y tal, pues sí. Pero yo, todo lo que sea alturas, o sea, ni en el parque de atracciones de eso no puedo. O sea, yo en el parque de atracciones soy la que guarda las mochilas. Yo también. Somos las mejores amigas del grupo. Somos controladoras, eso quiere decir que somos controladoras. Todo lo que se descontrola... No, no, yo no puedo. Yo también. Vale, estamos tantas horas ahí, imagínate. Sí, es horrible. Pero, ¿y qué es lo más curioso que ha pasado durante el rodaje? Y esto fuera después. ¿Fisiológico? No, no, no. No, aquí durante el rodaje. Porque me encanta, porque también es que la gente sepa que hay unos bloopers, hay unos detrás de cámaras también en la serie, que vamos a poder disfrutar de ellas al final. Claro. Para vosotras, contadme un poquito, alguna anécdota del rodaje. ¿Fisiológica? Es que a mí me encanta hablar de caca, ¿eh? Pero, es que esto no se sabe, pero que realmente no hay mucho tiempo para ir al baño en los rodajes. Siempre estamos trabajando, entonces no tenemos tiempo de hacer nuestras cosas. Pero, dejando eso aparte, anécdotas, hemos tenido... ¿Sabes que no hay tiempo de hacer caca? Bueno, lo he dejado caer. Lo he dejado caer. Es que no hay tiempo. O sea, estamos siempre rodando y siempre hay alguien contigo y ir a hacer caca. Sí, eso es horrible. Es complicado. Sí, sí. Hay que venir de casa ya... O sea, y esas cosas. Bueno. Sí. Dejando esto aparte, anécdotas del rodaje. Que comían muchos sándwiches de nocilla. Sí. Hemos tenido que tomar mucho azúcar. Sí. Para mantenernos despiertos porque rodábamos muchas horas de noche. Sí. Mucha guarrería hemos comido. Luego con el COVID también fue un... Complicado ahí, encerradas con el COVID de noche. Con poco astrofóbico. Para nada. Dale. Tenemos las pistolas. Bueno, pues nada, a todos los espectadores que por favor veáis sin novedad que es una serie muy nueva, muy diferente, muy divertida y que os va a sorprender seguro. Y que si no la veis... ¡Pum! Os mata. Adriana. El mayor desafío para mí era rodar de noche, que es un coñazo. Eso... Tengo que decirlas. Afortunadamente no había muchas esperas porque como rodábamos por pareja y era todo diálogo, no estaba lo típico de... Ahora no. Ahora tienes media hora que no. Ahora sí, tal cual. No había ahí un cambio de ritmo tedioso que ha ocurrido, sino que estás continuamente activo. Pero... Bien, por lo demás, bien. Bueno, eso de media hora de espera a mí me parece poquísimo. Eso sí. Eso es un lujo, vamos. Esta secuencia no, entonces son dos horas, muerto de risa, tal... Entonces... ¿Muerto de risa? No, o sea, muerto de asco, vamos. Y te vas quedando dormido y cuando estás más dormido tienes que volver a grabar otra secuencia. Siempre, sí. Sí. Eso aquí, afortunadamente, no pasa nada. Pero aún así el cambio de... Sí, es que hubo que cambiar el horario en la semana entera. Sí. Porque, claro, lo que duraba cada una de las parejas, pues rodábamos de noche, o sea. Exacto. Pero para mí el mayor reto yo creo que ha sido basarlo todo en el guión, en la palabra. Como nosotros teníamos un poquito más de acción, pero no tanto, el reto era, madre mía, yo sabré rellenar todo esto para que resulte atractivo al espectador y no suene a texto aprendido. No sé si se lo habré conseguido, también te digo. O sea, pero al mismo tiempo qué guay era tener la sensación de que tú controlabas un poco el ritmo del resultado final, ¿sabes? O sea, que no era, mira, estas dos primeras frases las rodamos aquí, en este plano, pero luego te vas a la cocina, rodamos otro tal cual... No, no, aquí como era todo en el mismo sitio... Y un monólogo, ¿verdad? Claro, estabas ahí hablando, pero tú mismo le dabas el ritmo y al final ese era el ritmo que iba a quedar. Y poder jugar a eso también era... O sea, poder darle importancia al diálogo, al texto, a las pausas, más que al raccord, por ejemplo, que estar pensando, a ver, en el general cómo estaba, ¿no? Porque es que se rodaba al mismo tiempo el general y el corto, con lo cual era una comodidad y cada pasada era un comienzo, una toma diferente y eso era guay. Para mí era muy difícil no reírme. O sea, yo creo que esto ha sido muy... Sí. Para mí ha sido lo más complicado. Bueno, no reírme, ¿no? Porque no reíamos todo el rato, pero... Yo creo que hacer una escena del tirón era muy complicado. Llegar al punto lo pasaba un mal. Tenían unas tomas falsas ahí, ¿no? Tenían unas tomas falsas ahí, ¿no? Tenían unas tomas falsas. Pero muy poquitas. Correcto. Es que igual habría que meter otro capítulo más, ¿no? Todas tomas falsas, pero... Fatal. Yo decía, oye, que yo de verdad que yo... Yo soy una profesional, pero es que no se entraba en la risa todo el rato. Ahora te voy a apuntar aquí todo el rato. Claro, lo que nos acabo de decir, ¿os ha dado la pista? No, pero vale algo apuntarse. Sí. Venga. ¿Quién sería más difícil? Yo también soy muy perposo. ¿Has cambiado de ti? Estoy ahí. Ambivalente. ¿Quién sería más probable de qué? Versátil. En una crisis... Ah, estamos hablando de personajes, ¿no? Yo diría que... Sí. Venga. Y si el vecino ruidoso... A mí lo vecino ruidoso es la peor tortura que puede tener una persona, en mi opinión. Sí. Sí. ¡Joder! Que me ayudas ahí. Oye... Oye... ¿Qué bien matas? ¿Qué bien matas? ¿Qué bien matas? ¿Qué bien matas? Me lo decían. Me lo decían. Me dicen la gente, ¿no? Me paran por la calle. Los familias del muerto. Eso, tío, tío. Eso es berlanga. A mí me parecía maravilloso. Es que se me ha ido. Es muy, muy gracioso. Porque le han matado, pero qué bien. Pocas dudas al respecto. ¿Por qué será? ¿Qué será? No hay que ver si se me va a pasar. Hay que verla. No, no, no. Ya sería yo. Ah, bueno, claro. Es verdad. Sí. Porque yo creo que tengo incontinencia. Sí, es verdad. Sí. Pero... Bueno. Que yo tengo una secuencia también, pero no es verdad. Que jamás tú. Pero dos. Y yo para... ¿Bueno? Yo también, claro. De personaje, ella. Y de personaje, yo. Sí, sí. De persona, yo creo que yo... Yo no, como no estuve allí, no lo sé. No puedo. No, no. Ahora lo que... Ah, vale, vale. Yo empiezo... Me una ve y yo no puedo parar. Ya no puede parar. Que empiecen a verla. Porque yo creo que es una serie que engancha. Que le den la oportunidad, que empiecen a verla. Que se den la oportunidad de ver una serie muy diferente. O sea, cada capítulo es cortito. O sea, que es que no... No te da tiempo. Que empiecen. Muy guay. Movies. Movies. All the people. Movies. Ah, yo estaba cantando. Gente de Movies. Sois gente muy bonita. A vernos. Movies. Sin novedades. Por favor. Não te acuerdes. No te acuerdes. No te acuerdes. Ok. Si es un aumento que lo hicieron, no fu morir. No te acuerdos.